¿Qué está haciendo? Está saltando. ¿Estás saltando? Sí. Bueno. ¿Vamos a ver a la mami? Bueno. Ya, pero ven a cambiarte de cualidad para que vamos a ver a la mami. Mía. Ven, porque vamos a comprar un helado. Pídele la mami al papá. Mía, ven. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! Gracias.